El delegado regional de la Secretaría de Educación en la región Costa Sierra Occidental, Roberto Palomera Preciado, en exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de la Bahía, habló acerca de su salida como delegado de la DERCE. Comentó que es un derecho con el que cuentan los servidores públicos, en este caso los trabajadores de la educación. Agregó que la decisión de retirarse del servicio público después de 33 años de arduo trabajo en favor de la educación representa un cierre de ciclos en su vida profesional. He tomado la decisión de retirarme del servicio público, en este caso como delegado regional de la Secretaría de Educación, un cargo muy honroso que me permitió atender los asuntos educativos en esta bella región y es una decisión muy personal que tomo sin presiones de ninguna índole, es un derecho que tenemos después de 33 años de trabajar arduamente en favor de la educación. Confesó que su decisión no tiene absolutamente nada que ver con los resultados recientes, ya que es algo que él había pensado y decidido mucho tiempo antes del proceso electoral 2021. Dijo que quiere aprovechar que aún tiene buena salud y las energías para poder enfocarse a otras actividades, para poder dedicarse tiempo a él mismo, a su familia y ocuparse en otras actividades que lo hagan sentirse satisfecho y le permitan vivir una vida plena. Dijo que los cargos de confianza tienen un inicio y un final. Descartó tener intereses políticos a futuro, ya que, de momento, su enfoque va más inclinado hacia la literatura y la música. Comentó que su cargo quedará a manos de la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación mediante una entrega-recepción, siendo este un protocolo estricto administrativo. En tanto, las autoridades educativas del Gobierno del Estado nombrarán a un delegado para que continúe con esta labor, esperando haga un buen papel frente a esta dependencia. Con información e imágenes para CPS Noticias, Daniel López Abonce.